Mucha gente me pregunta que para qué sirve el cancan, que cómo se monta el cancan. Pues voy a enseñar qué es un cancan, cómo se monta y para qué sirve. Esto es un cancan. Normalmente tiene dos aros, uno arriba y otro abajo, que es lo que le va a dar volumen a la farda. A los vestidos de comunión se los ponemos debajo para que el volumen, según el volumen que quieras, si quieres más o menos, podamos ponerle un aro o dos aros. A mí me gusta con dos aros. Aquí tenemos los dos aros. Tenemos uno más largo, o si podéis comprobar, y otro más corto. El más corto se mete arriba. Aquí tenemos que buscar el orificio por donde meter el aro. Aquí. Entonces, metemos el aro corto en el orificio de arriba. Metemos hasta que vaya a entrar. ¿Qué es lo que pasa? Que llega aquí y me sobra este aro. Bueno, lo que hacemos es montarlo y que cruce, para que quede totalmente dentro. ¿Ves? Que no quede ningún pico. Y el otro aro lo ponemos abajo. Ya os digo, si queréis que tenga más volumen, le metéis los dos aros. Si queréis que tenga menos volumen, solo con un aro. Lo mismo, ya ha llegado aquí, que lo que pasa es que lo que sobra, esto no puede quedarse fuera, porque si no le haría un pico muy feo al vestido. Lo monto, lo monto, para que se cuele y quede dentro. Ya tendríamos montado el calcao. Este en particular tiene una falda de tul, que lo que hace es que no se le note el corte del aro. Lo mismo tiene la cintura con goma. Y una goma con varios ojales. Vamos tirando y lo vamos ajustando a la cintura de la niña. Ya depende, siempre el cancan tiene que quedar por encima del ombligo, nunca por debajo. Y luego tiene que ser el largo de la niña, pues por eso hay varios tamaños. Tenemos S, M, L, X y L, según el tamaño de la niña y según el vestido. Pues si veis, cualquier vestido montado con calcao queda precioso.